Estoy en Madrid, mi ciudad, en el centro. Fíjate cómo está absolutamente todo. Yo, en 49 años que llevo viviendo en esta ciudad, jamás había visto algo así. Este fenómeno meteorológico se llama Calima y no es habitual que sea tan intenso. ¿Qué ha pasado? Te lo cuenta Isabel Moreno. Bueno, lo que estamos viendo es polvo en suspensión que está siendo arrastrado desde el desierto de Sáhara por la borrasca Celia. Y la peor noticia es que esto no ha hecho más que empezar, porque durante el martes 15 y el miércoles 16 esto va a ir a más. Esto hace que se reduzca la visibilidad. Por otro lado, combinado con las precipitaciones, va a provocar que llueva barro. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, empeora de forma notable la calidad del aire. Claro, tiene impactos en el sistema respiratorio, pero también está relacionado con problemas cardiovasculares, con aspectos como partos prematuros o bajo peso al nacer.